Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo No te doy nada, no te doy nada No te doy nada, no te doy nada No te doy nada, no te doy nada, no te doy nada Like forever by la voz Te quiero, amor mío Te quiero Oh, tonight we dance Oh, I know tomorrow Oh, if you will stay with me Te quiero, mi amor Quédate conmigo Don't you think Don't you think Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero Oh, amor mío Bailamos Wanna leave this night forever Bailamos Te quiero Bailamos Te quiero Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero Bailamos Te quiero Bailamos 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 Gracias.